¿Cómo sigue la relación de ambos en esta difícil jornada? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo se llaman? Nosotros somos Power Trio. ¿Son amigos, compañeros? Hermanos y nuestro amigo, íntimo. Ok. ¿Qué estilo hacen como grupo? La verdad es que nosotros tenemos una banda de cueca urbana. Eso es lo que... Eso es lo de nuestro esfuerzo. ¿Qué es cueca urbana? Cueca urbana. La cueca urbana es como... O sea, es un estilo que promueve el folclore chileno, mezclándolo, fusionándolo con música como rock, jazz y estilos para mantenerlo vigente. ¿Cuánto hace que hacen esto? ¿Un año? Un año. Es su turno, ¿eh? Te muestrenlo. Gracias. ¿Cómo dice? ¡A las palmas! Señora, la estoy amando Sin medir las consecuencias, señora Sin medir las consecuencias Señora, sus besos son los culpables Esta tan loca experiencia, señora Señora, la estoy amando Cuando estoy en sus brazos Señora, señora No existe el mundo Solo este sentimiento de amor profundo, señora Cuando estoy en sus brazos No existe el mundo De amor profundo, sí, señora Señora, señora Es mi pecado El sentimiento de ser enamorado No ser su amante eterno Será un infierno No ser su amante eterno Bien por la cueca urbana Estoy confundida todavía No sé si también Por la cuestión escena que vi A mí me gusta mucho la cueca Y me gustó lo que ustedes hicieron Le pregunto ¿Por qué tienen un nombre en inglés? No, lo hicimos por Power Por la fuerza, por el poder Porque queremos renacer la cueca Pero en castellano, ¿no? Porque la cueca también es folclor Cambio, lo que pasa es que No solo hacemos cueca Nuestro folclor Para mí Es sagrado Es muy importante La preparación Para cantar nuestro folclor Tiene que ser un 100% Yo no los encontré preparados Encontré demasiada desafinación En dos voces Y Mi voto por el momento sería no Yo les doy un sí Muchas gracias Les doy un sí Ay, ay, ay Les doy un sí Entre Tito y Z Las diferencias se acentúan Lo cierto es que Sobre gustos No hay nada escrito Pero Sobre talento No hay nada 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 No hay nada